La verdad que la tecnología Yuma es la tecnología Yuma. Esta cosa hasta habla. ¡Echate esto! ¡Hey Google! ¿Cuál es el humorista que más te gusta a ti? Hay muy buenos humoristas, pero mi preferido es Jardiel por sus ocurrencias y videos locos. De hecho, se presentará en Callalía este próximo sábado 15 en la Cueva del Pirata. Yo iré. ¿Y tú? Para reservaciones puedes llamar al 3 0 5 8 2 1 0 2 0 0. Me acuerdo de uno de sus chistes. ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Broccoli. ¿Me puedes decir uno tú? ¿Cómo se llama el primo más dulce de Bruce Lee? ¿Piruli? Ja, 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 ja. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Cancela, Google! ¡Suscríbete!